Oye, se soltó Teodoro Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi carazoncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Por la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día veo un humo, me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero No quiero llanto, sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida La ra 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 Gracias.